¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera llovía, si no hubiera sol? ¿Qué sería del árbol que nace? ¿Qué sería del árbol que nace? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, hay de aquel que nace si no hubiera aire Amar o morir, prestando calor De las aves, si no hubiera aire ¿Qué sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, 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 no podría vivir ni un instante No podría vivir sin amor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, no existe otro modo y todavía sale la voz sale la voz todavía porque en esa época estaba más joven la voz era más niña bueno yo yo no sé algo está pasando en el micrófono se va o se viene la voz está bien yo no sé si me escucho bueno ante todos quiero invitar a mi madrina la doctora María Quinchón acá que venga venga a mi otra madrina Lucy que venga para acá Lucy y a mi padrino más conocido en el mundo artístico el señor sepas el hoy nuestro gran amigo Eloy quiero agradecerles aquí ante todos ustedes los amigos que han asistido esta noche que me siento muy complacido de que ustedes doctora María Quinchón a ti Lucy el amigo Eloy aceptar ser mis padrinos esta noche que me han apoyado pero muy muy desinteresadamente con su cariño gracias quisiera que le demos ese fuerte aplauso con mucho cariño no podía faltar más ellos me apoyaron en esta noche tan bella especial y Lucy también me está apoyando en algo muy grande que ojalá se realice que mi madre esté presente para el el día de la madre por primera vez en este país me siento ojalá que venga ojalá que el consul se apriara de mí y me dé la visa para poder ver a mi madre y tenerla aquí en los Estados Unidos gracias les da el beso fuerte el aplauso gracias gracias